Queridos cordobesas y cordobesas, hoy comparto con ustedes el cierre de un capítulo de 12 años como legisladora provincial. Un viaje que hemos recorrido juntos, repleto de desafíos y logros que marcaron nuestra historia. Desde el principio, al lado de José Manuel de la Sota, trazamos la senda hacia una Córdoba moderna e inclusiva. Este compromiso profundo se manifestó en cada acción, en cada proyecto que emprendimos, para construir un futuro mejor para todos. En el departamento Tercero Arriba, vivimos el pulso vibrante de nuestras iniciativas. Donde la sinergia con escuelas, organizaciones no gubernamentales y diversas instituciones fue fundamental para forjar una comunidad más sólida y unida. Mi compromiso siempre se tradujo con la cercanía con esas instituciones, acompañando con ayudas económicas y diversas gestiones. A lo largo de estos años, no solo hemos sido testigos de transformaciones, sino que también fuimos arquitectos de cambios significativos en la vida de los cordobeses y cordobesas. Recorrimos miles de kilómetros, presentamos más de 105 proyectos de ley que abarcaron temáticas cruciales para una mejor prestación del servicio, para reducir la brecha de género y para aumentar la participación de los jóvenes, de las comunidades originarias y del colectivo LGTBIQ+. Para mejorar nuestra institucionalidad, hemos presentado y hemos apoyado, aprobando en esta legislatura, proyectos de ley como la limitación de las reelecciones y otras que marcaron un cambio para nuestra sociedad cordobesa, como el boleto educativo gratuito y el PPP. Además, desempeñó un papel crucial como intermediario entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro departamento Tercero Arriba y el Gobierno Provincial, que llevó el progreso a nuestro departamento a través de grandes proyectos de infraestructura, como rutas, obras de gas natural, agua potable, cloacas y otras iniciativas que permitieron el progreso en nuestra región. Agradezco a cada uno de ustedes que confía en este proyecto, que se sumó a construir un acuerdo más fuerte y justo. Los lazos que hemos tejido son indestructibles y los éxitos alcanzados son el resultado del esfuerzo colectivo. Con mucha gratitud y optimismo me despido de esta etapa y espero que el camino que sigamos recorriendo juntos esté iluminado por la esperanza, la colaboración y la convicción de que un futuro mejor es posible. Gracias. Gracias. Gracias.